Cuando el haces y muría, sin cometerse moría, la selva se ahogaba en llanto. En Bucodoní los ríos, una esposa maravillosa y una selva en la agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada amor que muere, cada estrella que se apaga. Alguien murió, un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Cuando los ángeles lloran, es por cada amor que muere, cada estrella que se apaga. Cuando los ángeles lloran, es por cada amor que muere, cada estrella que se apaga. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lloran. 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 Gracias.